Así arremetió Ninel Conde contra el director de la obra Perfume de Gartenia cuando aseguró frente a nuestras cámaras que entre Araceli y Ninel por supuesto que elegiría una y mil veces a la chule para protagonizar la puesta en escena Mi amor, bueno, así que yo no quiero entrar en ese juego porque obviamente lo que quieren es vender boletos y yo les deseo la mejor de las suertes porque es su proyecto y le han echado... Conmigo se portaron divinos, se les pidieron una serie de requisitos, todos me los dieron el problema fue aquí que pues hay prioridades en la carrera y uno tiene a veces que tomar decisiones difíciles y duelen porque a mí me hubiera encantado de verdad Y como a ninguna o a ninguno de nosotros nos gusta que nos rechacen públicamente el bombón asesino siguió justificando el desplante que le dieron Lo que les puedo decir es que la prioridad en este momento de mi carrera es mi disco Se ha hecho una inversión muy importante en esa producción hecha por grandes productores como son los Ávila, Emilio y Armando Ávila, productores súper importantes Ahora hicimos el video con los mejores directores, con los mejores bailarines, los mejores coreógrafos Es una gran inversión y mi manager y todo mi equipo de trabajo Pues ahora sí que deliberamos que había que darle el 100% del tiempo a este disco Y aclarado el punto los dejamos con estas imágenes del impresionante esfuerzo que hace el bombón para que sus coreografías le salgan espectaculares Dios mío, ¿qué diría de esto Horacio Villalobos? Bueno, el bombón asesino está bella y preciosa, no se quedó callada Raúl Yo creo que, tú la viste aquí el otro día cuando estuvo aquí, bueno, estuvo aquí en Univision Sí Te pude hablar con ella y todo eso Y la verdad que lucía, tú sabes que cuando tú la ves así en persona a Ninel Conde Luce espectacular Lupillo, ¿cómo luce Ninel Conde? Muy bien Ayet